¿Por qué lo haces? ¿Tú quién eres? Vete de aquí. Te he hecho una pregunta. Y yo te he dicho que te vayas. Ya. Pero eso no va a su deber. ¿Por qué te quieres pegar un tiro? ¿Y a ti qué te importa? Solo quiero saber el motivo por el cual una persona haría algo así. ¿En qué fase estás? En la primera. Todavía te queda bastante tiempo hasta que te empiece a afectar de verdad. El otro día, cogí en brazos a mi hijo de dos años para jugar con él. Y de repente se me resbaló. Perdí la fuerza en las manos y se cayó al suelo como si... Confiaba en mí. Y ahora tendrá que llevar una cicatriz en la frente de por vida. Por mi culpa. No es tu culpa. Claro que lo es. Y podría haber sido peor. Y sigo conduciendo y se me va el volante en una curva. Soy un puto peligro. Esto lo hago por él. Y una mierda. Si no puedes coger a tu hijo, no lo coges. Si no puedes conducir, te jodes si no conduces. Pero si te pegas en un tiro ahora, tu hijo va a crecer sin conocer a su padre y tu mujer va a tener que sacar adelante al chaval sola. Mejor eso que tener que ocuparse de mí también. No pienso dejar que lo hagas. No te acerques. ¿Por qué lo has hecho? ¿Pero a ti qué más te da? Si pudieras elegir entre pasar más tiempo con alguien a quien quieres o ni siquiera conocerle, ¿qué harías? Respetaría su decisión. ¡Andrés! Dispara. Tus extremidades irán fallando poco a poco. Tu mente también fallará. Olvidarás cosas. Habrá días en los que no podrás ni hablar. Te harás tus necesidades encima. Temblarás y no podrás controlarlo. ¿Por qué no me disparas? Porque tu mujer te querrá más que nunca. Y tu hijo te conocerá. Tu hijo te curará, Andrés. Tú le inspirarás, le motivarás. Él cambiará el mundo. Y será por ti. Bloqueará el receptor A2A de la anidocina. Eso liberará la dopamina en el cerebro. Díselo a tu hijo. ¿Qué? Receptor A2A de la anidocina. Recuérdalo. Recuérdalo. Solo es tiempo.